Hola que tal soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo la revisión en vídeo del smartphone Nexus 4 este es el más reciente de la familia de Google fabricado por LG espero que hayan podido ver ustedes el unboxing que hicimos cuando recibimos este teléfono ahora que lo hemos usado les voy a platicar las características más importantes de este teléfono que tiene una pantalla de 4.7 pulgadas con Gorilla Glass 2 de estos que no se rayan fácilmente una la versión más reciente de Android la 4.2.2 Jelly Bean y como este teléfono es de la familia Nexus diseñado específicamente por Google la experiencia que tienen ustedes es la que Google planeó para sus teléfonos Android ustedes no tienen ninguna aplicación por ejemplo de Telcel en que en México es quien lo vende no tienen ninguna aplicación de los del carrier no tienen más que el puro Android Android 4.2.2 ya les dije y bueno es un teléfono que tiene un procesador Snapdragon S4 de Qualcomm S4 Pro con 1.5 GHz y además 2 GB de RAM para que sea rápido es un teléfono que tiene un grosor de 9.1 pesa tan sólo 139 gramos no es muy pesado y no tiene una tapa que se quite no pueden ver la pila es una pila interna pero este teléfono viene ya listo para que ustedes puedan usar un cargador inalámbrico a pesar de que aquí tiene su conector para el cargador alámbrico si ustedes ya tienen un cargador inalámbrico únicamente lo ponen encima y empieza a cargar automáticamente ya viene listo así que no tienen que cambiarle nada la cámara es de 8 megapíxeles la trasera y tiene varias opciones pueden ustedes tomar fotos panorámicas fotos normales ya lo que se llama fotosphere fotosfera para que ustedes tomen una fotografía digamos panorámica pero que puede ocupar hasta 360 grados en la parte frontal tiene otra cámara de 1.3 megapíxeles para sus videollamadas les quiero enseñar la pantalla de bloqueo ahorita no no tiene patrón de seguridad ni password ni nada pero aunque lo tuviera esto sigue funcionando basta con que lo deslicen para que se para que entren al sistema pero si lo que quieren es tener acceso rápido por ejemplo la cámara desde aquí mismo fíjense en estos bordes aquí está la cámara acá está acá está otro widget y ustedes pueden agregar varios widgets a los que tendrán acceso sin tener que entrar al al sistema entonces todos ellos se quedan aquí ahí va de nuevo pueden ustedes acceder a la cámara por ejemplo y tomar una fotografía o pueden ustedes acceder a los widgets que hayan colocado que aquí hay tres y pueden colocar más o pueden también entrar directamente a google now google now es una de las características de esta nueva versión de google está planeado para que con la información que tiene el teléfono de ustedes por ejemplo sabe dónde viven les pueda dar información acerca de el clima o más información que tiene que ver con no sé cumpleaños su calendario su agenda etcétera información meteorológica transporte público si ustedes tienen algún vuelo pendiente alguna reunión todo eso está disponible en tarjetas de google now entramos desde la pantalla de bloqueo pero si ustedes están en la pantalla normal dejan presionar el home y ahí aparece google este otro botón es el de multitasking todas las aplicaciones que han estado usando están ahí listas para que vuelvan a acceder o para que las quiten en caso de que haya muchas abiertas estos tres botones regresar home y multitareas están siempre ahí presentes aquí en el home puedo cambiar el orden de las aplicaciones puedo crear grupos y puedo tener diferentes atajos o widgets esto es parte de la nueva versión de android si ustedes ya conocen android ya saben lo que se puede hacer este es un teléfono que se conecta a las redes 3g hsp a plus también tiene wifi y pueden ustedes compartir su internet con el web con el hotspot de wifi también bluetooth 4 nfc para que ustedes compartan con otro teléfono o con una tarjeta nfc por la parte de atrás y tiene también un reconocimiento de voz si tocan este micrófono lo estaremos activando vamos a ver presidente de méxico quién es el presidente de méxico ya sabemos quién es y ahí está la información directa esta misma función de voz la pueden ustedes usar al enviar un mensaje vamos a suponer que queremos enviar un mensaje y al momento de teclarlo puedo ir escribiendo ahora si se fijan acá está el micrófono hola cómo estás y fíjense que ahora es un poco más rápido pero puedo también usar el teclado y puedo aprovechar para enseñarles que el teclado ya tiene esta función de swipe que me gusta mucho muy bien gracias no es swipe no es al oficial pero pues funciona de manera decente aquí en la barra de notificaciones tenemos el acceso normal a las notificaciones que envían las aplicaciones que pueden quitar de una por una o todas juntas pero también tenemos el acceso rápido a varias funciones como el brillo la configuración es decir todas las demás secciones de la configuración podemos desde aquí acceder a las redes wifi activar el bluetooth modo de avión y hasta ver el porcentaje de la de la batería cosas que me gustaron este teléfono tiene un borde curvo en la orilla de manera que no se traba el dedo esta parte me gustó es quizás una tontería pero es un detalle que me gustó y algo que no me gustó mucho que también es una tontería pero lo tienen que saber es que esta parte de atrás se resbala muy fácilmente hay lugares en donde estoy acostumbrado a poner mi mi teléfono en algunas superficies que no son del todo planas pero está usando tres teléfonos en las últimas tres semanas y este es el primero que en cuanto lo pongo empieza a resbalarse así que tomen en cuenta si están considerando comprarlo y está en una situación similar a la mía en la que se podría deslizar o resbalar es un teléfono muy ligero como les digo es muy veloz muy poderoso una experiencia muy satisfactoria la del android y viene en capacidad de 16 gb tiene almacenamiento de 16 gb y tiene un precio en méxico en telcel de 9 mil pesos en prepajo la única desventaja es que no tiene un una ranura para para tarjeta micro sd es decir no lo pueden ustedes aumentar el espacio de almacenamiento solamente los 16 que ya vienen ocupados como 4 entonces les quedan como 12 gb nada más pero bueno por lo demás es un teléfono muy recomendable el nuevo nexus el nexus 4 de google fabricado por el g y disponible ya en méxico en el mil pesos en prepajo pues eso es todo esta es la reseña en vídeo del nexus 4 yo soy David Ochoa gracias y bye a ver a ver a ver ¡Gracias!